Hola, ¿qué tal amigos y amigas? De seguro han pasado penosos momentos cuando necesitan trabajar en un archivo que tienen en la memoria extraíble, y no pueden visualizarlo porque simplemente la máquina está super infectada de virus. El archivo en la memoria extraíble se convierte en un asexo directo, y definitivamente no te deja trabajar a gusto. Primero, antes que nada, debes entender que un antivirus, para que sea 100% funcional, siempre debe estar actualizado. ¿Cómo se actualiza un antivirus? Su base de datos se actualiza cuando la máquina se conecta a Internet. Si la máquina pasa la mayor parte del tiempo desconectada de Internet, entonces no se va a actualizar nunca la base de datos que reconozca a los nuevos virus. ¿Cómo trabaja una base de datos? La base de datos actualizada significa que tiene conocimiento de los virus que actualmente están circulando por diferentes canales de infección. Cada día aparecen nuevas formas de ataque a los ordenadores, y a todo tipo de aparato electrónico que funcione con un sistema operativo. Las empresas de antivirus se informan y luego actualizan los sistemas para que sean reconocidos los virus. Imagínate que tu antivirus no tenga actualizada la base de datos en el último mes. Entonces, sucederá que no reconocerá el virus que últimamente haya aparecido. Pongamos un ejemplo. Te comentan que hay un aparato que no existía hace una semana. Sin embargo, te dicen que ya existe y es posible usarlo. Y tú dudas, porque no has escuchado noticias sobre tecnología. En pocas palabras, no tienes actualizada la base de datos y debes ponerte al día en cuanto a eso. Pero pasemos al tema que nos compete en esta ocasión. El molestoso virus que convierte a los archivos en acceso directo. Para ello, primero debemos activar los archivos ocultos del sistema. Primero, abriremos una ventana del explorador de archivos. Luego, buscamos en el menú las pestañas Herramientas. Luego, al dar clic, buscamos opciones de carpeta y asimismo damos clic en la pestaña Ver. Les comento que en Windows 8 y Windows 10 es necesario muchas veces presionar la tecla Alt y solo así les aparecerá este menú. En todos los sistemas operativos de Microsoft encontrarán este menú. Excepto aquellos que son tan antiguos y que dudo que alguien los utilice. Bien, luego de dar clic en la pestaña Ver, buscamos Archivos y Carpetas Ocultos. Y damos clic en Mostrar Archivos, Carpetas y Unidades Ocultos. Luego de ello, buscamos un poco más abajo y desactivamos Ocultar Archivos Protegidos del Sistema Operativo. Te saldrá un mensaje que te pide confirmar la acción. Luego de esto, damos clic en Aceptar. El siguiente paso es abrir la ventana Mi PC. Equipo o como le hayas renombrado o simplemente sin cerrar la ventana que tengamos abierta, buscamos Equipo más abajo. Damos clic en el disco local C, luego buscamos y abrimos la carpeta Usuario, luego la carpeta con el usuario que tengas nombrado, yo en mi caso esta carpeta, y luego buscamos una carpeta que se ve un poco borrosa, que se llama APData. Al ingresar buscamos Roaming y abrimos esa carpeta. Entonces, allí encontraremos la carpeta que aloja al famoso virus sinvergüenza que daña nuestros archivos. ¿Cómo la reconoceremos? Simplemente porque la carpeta se nombra con letras sin sentido, por ejemplo, así como yo estoy renombrando esta carpeta. Desde luego, no puedo hacerles el ejemplo más claro porque yo no tengo ese virus. Tengo un buen antivirus que no permite que ingrese algún virus a mi máquina. Dentro de esta carpeta encontraremos varios archivos. Pero antes de eso, empezaremos a renombrar la carpeta con un nombre o letras diferentes a la que ya tiene. Y como ya se mencionó, dentro de esta carpeta encontraremos archivos con nombres sin sentido. Empezaremos eliminando los que se pueda. Sin embargo, algunos no podrás enviarlos a la papelera de reciclaje, simplemente porque el sistema está haciendo uso de ese archivo. En caso de que no te lo permite eliminar, deberás iniciar la máquina a prueba de errores. Así podrías eliminarlos sin ningún problema. Luego de eliminarlos todos por completo, puedes reiniciar la máquina y definitivamente empezar a pensar en instalar un antivirus que sirva, ya que el que tienes actualmente instalado no te sirve. ¿Por cuánto permitió el ingreso de este virus? Por otro lado, existe un virus que actualmente se aloja en otro sector de la misma carpeta APData. Entonces volvemos a APData para cerciorarnos y entramos a la carpeta de Microsoft. Enseguida buscamos la carpeta Windows, luego menú inicio, luego la carpeta inicio. Ahí encontraremos todos los programas que son parte del sistema operativo, pero que se inician con tu sistema. Asimismo, cerciórate que tenga algún nombre raro de programa que tú no reconoces que instalaste y lo eliminas. Si te da problemas para eliminar, abre el administrador del sistema y cierras el proceso, algo parecido a esto, para poder así definitivamente eliminarlo. O reinicias el sistema, como ya se dijo, en modo prueba de errores y ahí lo eliminas. ¿Qué antivirus podrías usar para evitar este conflicto? En una próxima ocasión estaremos tratando este tema. Desde luego, si existen personas interesadas. Por ello, espero escribas tu comentario al respecto o si tienes algún inconveniente para poder ayudarte. No olvides suscribirte a nuestro canal. Pronto tendremos otros videos con temas que podrían ayudar a mejorar el cuidado de tu máquina.